Y como estan gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafio Reune círculo flotante sin acumulaciones airadas Solo pide que recojamos un anillo, bueno esta claro Vamos a dirigirlo en la segunda turbina Y en la segunda turbina al lado esta el anillo flotando en el aire Así que vamos a construir para poder agarrar este anillo Y solo seria esto y asi completamos este desafio Gracias por ver el video Me preguntaran porque no me completa el desafio o algo parecido Es porque yo estoy subiendo los desafios antes de que aparezca Porque mañana seria que saldria la semana 5 Y asi obtuvieramos nuestra skin de aquaman y el enemigo al parecer de aquaman Y eso seria todo Si te gusto por favor suscribete me apoyarias muchisimo Y nos vemos en el siguiente video Adios